Vamos a aprender a utilizar y ver las diferencias que tienen la herramienta de selección y la herramienta de selección directa. Para empezar, si ves y colocáis el cursor encima de la herramienta de selección, os va a aparecer su nombre junto a una letra entre paréntesis, al igual que la herramienta de selección directa. Esa letra simboliza una forma muy rápida de poder cambiar en el teclado de una herramienta a otra sin tener que venir aquí a hacer clic propiamente en la misma barra de herramientas. Como veis, puedo cambiar de una a otra pulsando A y V. La herramienta de selección normal tiene un cursor en negro. Nos va a permitir mover grupos completos sin necesidad de ir haciéndolo pieza por pieza o figura por figura. Como veis, es muy útil para hacer composiciones una vez ya tenemos hechas las ilustraciones. Aquí en el navegador podremos acercarnos para poder tener un detalle mucho más amplio de la figura que vamos a manipular. Ahora pulsando la letra A o aquí vamos a cambiar a la herramienta de selección directa y vamos a ver que nos aparece unos nodos. Estos nodos o estas anclas nos va a permitir mover la figura para cambiarla de forma. Por ejemplo, si queremos cambiar el brillo tendremos que hacer clic en esa figura y nos aparecerán todos los nodos. Solamente con esta herramienta de selección directa podemos seleccionar uno de ellos y moverlo como si fuera una cuerda. También veremos que aparecen unos círculos azules en las zonas angulosas y esto significa que podemos moverlos para poder redondearlos. Si hacemos clic en cada una de ellas y así podremos personalizar el redondeo. Como veis se forma una nueva zona angulosa que podremos volver a redondear para suavizar las líneas. Por supuesto podemos darle clic y mover piezas completas como nos pasa con la herramienta selección normal lo único que esta herramienta no tiene en cuenta las agrupaciones solamente las figuras individuales. Puedes pasar por la página principal del canal para averiguar cómo funcionan estas agrupaciones. Tendrás un vídeo completamente dedicado a ello. Si con la herramienta de selección directa hacemos clic en una figura al completo nos aparecen cada una de las esquinas estos mismos circulitos. Si directamente pinchamos y arrastramos todas las esquinas se redondearán simultáneamente. Mientras que si previamente hacemos un solo clic podremos mover cada una de ellas independientemente. Como veis aunque hayamos destrozado nuestra figura si nos pasamos a la herramienta de selección normal vemos que continuamos teniendo la figura como un solo grupo y por lo tanto podremos modificarla o moverla en nuestro cuadro de selección. Esto solamente lo hace la herramienta de selección normal. Si retiramos el cursor un poco del cuadro delimitador veremos que hay un momento en el que aparecerá una flecha doble que haciendo clic podremos girar la figura. Estas dos herramientas son tan importantes que tienes que aprender perfectamente a manejarlas y saber para qué se usan antes de incluso aprender a ilustrar. Si tienes alguna duda al respecto déjamelo en los comentarios. Muchas gracias.